Se trataba de una actuación incluida en el séptimo festival San Roque Suena, una actividad organizada por la Delegación de Cultura que dirige la concejal Ana Ruiz. Consta de seis conciertos, de los que tres se realizaron la semana pasada con notable éxito. Las entradas se han fijado a cinco euros, pudiéndose adquirir a través de la plataforma Giglon.com. En cuanto al espectáculo de este jueves, llevaba por título Danza Sufí y Giro de Erviche. Yinan Al-Andalus Esambel es una formación de música sufí que se inspira en el inmenso legado de poesías espirituales que han dejado grandes maestros sufíes de España, el norte de África y Oriente Medio. De manera resumida, se ofrecieron distintas danzas mediterráneas que tenían cada una un fin espiritual distinto. Tras el concierto de Juan Galiardo Quintet este viernes, San Roque Suena finaliza el sábado 26 con ópera clásica con el espectáculo Solo Duos a cargo de la Asociación Cultural Tenor Fernando Valero y Toledano. El séptimo festival San Roque Suena está organizado por la Delegación Municipal de Cultura junto a Planeamos Cultura, de la Fundación Provincial de Cultura Dependiente de Diputación de Cádiz y colabora la empresa multimedia de San Roque.